El otro día estaba yo viendo, hay dos señores ahí, grandes, en el Face, uno que ya mencioné aquí, señor, creo que Gutiérrez, Eric, muy bueno, creo que él, pero hay otro que tiene un nombre como extranjero, que te dije que si lo buscábamos, también se ve una persona mayor, los dos muy inteligentes, pero uno de ellos, a ver si no lo tienes, es Eric Gutiérrez, ¿eh? A ver, creo que ayer o antier sacó algo de un personaje, no sé si existe o es robot, bot, pero se los voy a leer para que vean el nivel tan bajo de nuestros adversarios, los conservadores. Es donde dice que mi esposa, Rocío, que falleció, como se apellidan, apellidan Beltrán, tenía vínculos, mi esposa, con los Beltrán, o sea, relaciones de familia y que de ahí viene el que yo esté en Badiraguato y… ¿Mande? Pues de Tiapa, es que Beltrán es ahí en todas partes, pero Beltrán, pues son de Tabasco, que yo sepa, bueno, del Rosario, de Sinaloa, de ahí era Lola, y de Sinaloa. Y de otros estados, es un apellido pues bastante conocido, pero pues toda la familia de Rocío, de Tiapa, su papá, su abuelo, yo creo que hasta sus bisabuelos, porque participaron en un movimiento durante la reforma, o sea, mediados del siglo XIX, de haber llegado de España a principios años del siglo XIX, sino es que desde el siglo XVIII, y mis hijos pues llevan el apellido de su madre, pero estos ya se pasaron, pero además no sólo una… es un… no sé si es el señor ese, Eric, ¿no lo encuentras? No, es el otro señor. No, no, es su señor, este… sí, 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 pero a ver si lo… Sí, y conseguimos la entrevista con Leti, para que platiquen. Perdón, con Rosasel, de acuerdo, con Rosasel, muy bien, vamos.